Amigos, cambiamos totalmente de tema y pues esta mañana ya nos encontramos con nuestra invitada para hablar sobre un tema de mucha importancia, pues se acerca también ya la Navidad, porque CEDEPOS lleva adelante la campaña navideña Destino Sonrisa. Damos la bienvenida a la licenciada Cristina Oliveres, ella coordinadora general de CEDEPOS para darnos información en qué consiste esta campaña, hasta cuándo va a ser, qué es lo que podemos donar. Los cochabambinos nos hemos caracterizado por siempre ser solidarios. Licenciada, muy buenos días. Gracias por estar esta jornada con nosotros. Buenos días, más bien gracias a ustedes por el espacio que nos permite dar a conocer la socialización de esta campaña. ¿De qué trata la licenciada? ¿Cuál es el objetivo y pues para quién se va a recaudar en esta ocasión? Sí, bueno, se ha hecho el lanzamiento oficial de la campaña el primero de diciembre y la campaña está denominada como Destino Sonrisa y el objetivo es recolectar juguetes para los niños de los municipios más alejados. De la ciudad de Cochabamba. Exacto, de nuestro departamento. ¿Cuán importante pues en este caso es esta campaña que ustedes vienen realizando? Decía que se lanzó el primero de diciembre y pues ya hasta el 21 va a ser el cierre de la misma, donde la población puede hacer llegar su donación, juguetitos, muñecas, porque realmente pues estos niños son de escasos recursos. Además, como se decía, viven pues en comunidades muy alejadas y pues en este caso la Navidad es de los niños, es poder sacar una sonrisa a ellos. Sí, sí, exacto. Ha venido la gobernación en este caso a la cabeza de nuestro gobernador. Ha venido desarrollando diferentes actividades en las que se están recolectando los juguetes. Hemos tenido, por ejemplo, este sábado y domingo función del cine, donde solamente la entrada era un juguete. Y también se ha desarrollado el día de ayer el desfile canino navideño, donde hemos tenido mucho éxito. Y bueno, son actividades en las que las familias cochabambinas están compartiendo, pero a la vez también están aportando con un juguete para que niños puedan recibir esta Navidad de manera diferente y puedan pues regalar una sonrisa. Así es, como dice en este caso la campaña navideña, destino sonrisa. ¿Pueden sacar una sonrisa a estos pequeñitos? Porque realmente en Navidad son los que ellos, los que más esperan, ¿no? Un regalo. Sí, exacto. La Navidad es de los niños, como bien decía usted. Y nosotros lo que estamos buscando es precisamente eso. Por eso es que ahora la campaña está destinada a municipios, por ejemplo, del Cono Sur, de la zona andina. Ya el día viernes nuestro gobernador ha llegado a la localidad de Trinidadcito, que es una comunidad yuracaré del Tipnis. Y se va a llegar a lugares alejados. Y claro, lo queremos hacer con el apoyo de toda la población cochabambina. A todos aquellos que gusten, pueden dejar su juguete en el CDPOS, que es en la calle Antezana entre Ecuador y Venezuela. Así es, ahí pueden hacer llegar su donación. Decía que a la par, pues, vienen realizando distintas actividades. Ya nos comentábamos adelantada que el sábado y por supuesto ayer se han desarrollado una serie de eventos. ¿Qué tal la aceptación, la respuesta, en este caso, de los cochabambinos? Sí, hemos tenido muy buena respuesta. Y el día miércoles, el 21, por ejemplo, hay un concierto grande que va a ser en el Estadio Félix Capriles. Donde sí van a estar varios grupos solidarios que nos están colaborando. Va a estar el grupo Sabor Sabor, va a estar Maroyo, va a estar David Castro. Y nada más la entrada es un juguete, es a partir de las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Nuevamente, hacer en este caso, entonces, la invitación para este miércoles. Tal vez muchos no sabíamos acerca de ese concierto, pero pues allá la licenciada nos está dando a conocer. El requisito es solo un juguete. Exacto, es un juguete. Lo único es un juguete que sea nuevo. Y bueno, como les digo, son actividades en las que están pensadas para que vaya a compartir la familia cochabambina. Qué lindo, además de que estos grupos son muy reconocidos acá en Cochabamba y por supuesto a nivel nacional. Quienes también se suman pues a esta campaña para poder sacar una sonrisa a nuestros pequeñitos, a nuestros niños que pues viven en comunidades muy alejadas de la ciudad de Cochabamba. Son los que ellos más esperan, tal vez no cuentan con un juguete, pero pues ustedes como Cedepos, ese día de Navidad van a hacer llegar estos regalitos pues que también va a ser recolectado por todos los cochabambinos. Licenciada, coméntanos cuál es el objetivo, a cuántos juguetes se pretende llegar. Estamos pretendiendo llegar a 7 mil juguetes, sí, porque las comunidades a las que estamos yendo estamos coordinando previamente con los municipios y son 500, 700 juguetes, ¿no? Nosotros coordinamos con los municipios también para una chocolatada, entonces es llevar una chocolatada y los juguetes. Así que, bueno, la campaña todavía continúa, como le digo, con las diversas actividades que tenemos y también con la gente que quiera ir y donar su juguete. Así es, y pues este miércoles se viene también este gran evento, este concierto solidario en el Estadio Félix Capriles. En caso que tal vez no podamos, ¿y dónde podemos hacer llegar nuestras donaciones? Sí, pueden hacer llegar a la Gobernación, que es en la Avenida Aroma, o también, como le decía anteriormente, en el Cedepos, que es acá en la Antezana entre Venezuela y Ecuador. Licenciada, los cochabambinos nos hemos caracterizado por ser siempre solidarios. Sí, sí, exactamente, y por eso estamos muy agradecidos por la respuesta que estamos teniendo. El día de ayer realmente ha sido una actividad muy bonita en la Plaza Colón con los perritos y teníamos bastante gente, ¿no? Y nos estaban diciendo que también hagamos lo mismo con un concurso para gatitos. Entonces, ha sido nuestra primera experiencia, pero estamos viendo que hay actividades que sí les gustan y como le decía, ha sido una mañana muy bonita porque han estado familias, eran dos categorías, una categoría solo perritos y otra categoría el perrito con integrantes de su familia. Y realmente hemos visto, sí, sí que a los cochabambinos les gusta participar de esas actividades y, bueno, estar aportando, ¿no?, con un juguete que eso pues va a llegar a comunidades muy alejadas y va a provocar la sonrisa de los niños. Exactamente como lo dice la campaña Destino Sonrisa. Y también a ellos pues están invitados las empresas a que puedan sumarse a esta campaña. Sí, claro que sí. Nosotros invitamos a todas aquellas empresas solidarias. De hecho, hemos tenido el apoyo de la empresa Sofía con su línea Podium de Alimento para Canes. También hemos tenido el apoyo del Cine Skybox, quien pues de manera muy desinteresada nos ha colaborado con las salas de manera gratuita y estamos con el apoyo de la empresa también Impasa que nos está donando panetones para llegar a las comunidades alejadas. Sí, entonces invitamos a todas aquellas empresas que todavía quieran sumarse a esta campaña. Así es, así que la invitación ya está hecha porque la campaña se va a efectuar hasta el próximo 21 de diciembre. Como decía la licenciada, el objetivo 7 mil juguetes. 7 mil juguetes, sí. Y lindo sería, pues, si es mucho más. Sí, claro que sí. Lo que nosotros queremos es llegar todavía a más comunidades. Si tenemos más juguetes, por supuesto, eso nos da la opción de poder llegar a otros municipios mucho más alejados. ¿Es la primera vez que se está realizando esta campaña, licenciada? No, no. Esta campaña se viene desarrollando año a año y cada año vemos que rutas, que no se ha ido el año pasado. Entonces, sí, es una campaña que nuestro gobernador está encabezando porque él ha sido el partícipe de este primer viaje a la localidad de Trinidad Cito. Entonces, de hecho, vamos a ir con él a los viajes igual que son a la zona andina y al Cono Sur. Entonces, es nuestro gobernador en realidad el que está a la cabeza porque él es el primero en entusiasmarse con esta campaña y el primero en ir. ¡Oh, qué lindo, qué lindo! También, pues, ese es el trabajo de nuestras autoridades y, en este caso, también el de poder sacar una sonrisa a nuestros pequeños. Después del concierto, ¿si vienen más actividades, licenciada, para poder recreatar? No, y ya con eso concluye porque nosotros ya el 22 es el último viaje planificado. Entonces, ya con eso estaríamos concluyendo la campaña Destino Sonrisa. Ok, entonces, este miércoles, ¿verdad? El concierto. No, el 21. El 21, exacto. Ah, ya, ok, para que también la población nos está viendo, pueda asistir. Como de la entrada, un juguetito. Un juguete, sí. Desde las 2 de la tarde ya están mucho más grupos, que ahora no recuerdo, pero sí, están grupos, como le decía, solidarios, están grupos que son reconocidos a nivel nacional. Entonces, yo sé que todas las personas que asisten al Estadio Fénix Capribez, pues, la van a pasar muy bien. Así es, un juguetito en buenas condiciones, un juguetito nuevo para nuestros pequeñitos. En este caso, los niños, como decíamos, son ellos que más se esperan y se ve. Y pues, cuando uno entrega el regalo, esa sonrisa que ellos colocan al poder también tener uno de sus juguetitos. Qué lindo, muchas felicidades por el trabajo que ustedes están realizando y el de poder también sacar una sonrisa a estos pequeñitos. Bueno, licenciada, ya para finalizar la entrevista, hacer la invitación nuevamente, pues, al llamado a toda la población cochabambina a que pueda sumarse de esta campaña navideña Destino Sonrisa, que va a llegar, pues, realmente a niños que lo necesitan, que, pues, viven en comunidades muy alejadas del departamento de Cochabamba. Sí, así es, invitamos a toda la población cochabambina y a las empresas también cochabambinas para que puedan sumarse a esta campaña. Todavía nos falta recolectar juguetes, así que a aquellas personas que quieran sumarse a las actividades que tenemos o simplemente quieran dejar un juguetito, lo pueden hacer ya sea en la Gobernación, también en la Casa de las Culturas, en la Plaza 14 de Septiembre. Ah, ya. Sí, y en CDPOS, en el Servicio Departamental de Política Social, en la Antesana entre Ecuador y Venezuela. Nos pregunta, ¿desde qué hora podemos hacer llegar las donaciones? Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En estos lugares donde ha nombrado. Exacto, en estos lugares, que todos pertenecen a la Gobernación. Entonces, nosotros muy agradecidos de que se sumen a esta campaña. Así es, así que la invitación ya está hecha, como cochabambinos, sumémonos a esta campaña que está organizando CDPOS a la cabeza del Gobernador de Cochabamba. Licenciada, muchas gracias por su visita. No, más bien muchas gracias a ustedes, nosotros somos los agradecidos porque con estos espacios ustedes nos permiten dar a conocer cuáles son las campañas que son en beneficio de la población cochabambina. Así que la invitación ya está hecha, usted que nos está viendo en casita. Con ello nos vamos a...